¡Suscríbete al canal! Se cortó la racha Pero bueno, ahora tenemos que pensar en Austria-Viena Que nos estuvo ejeando Tiene algunos jugadores buenos Pero Yo creo que no es imposible Tiene algunos acá Que supongo que van a entrar ahora Pero no lo veo totalmente imposible Vamos a jugar primero en Viena El equipo es el que viene jugando Odegaard Carlsen, Garmendia Canet Garmendia que lo puse como defensor con toque Creo que nos puede dar Ahí un poco de lugar Va a entrar al banco por Glenn Johnson Farah, Reyes, Celso Haynes, Indrebo y Vinci Atrás de Garnerone Indrebo que todavía está agarrando ritmo Tenemos que agarro ritmo rápido porque No necesitamos No que le quede así No me va a pasar nada Sí, soy un abuelo Que se toma un té Es así Es lo que hay Ahora sí Estamos listos Estamos ready Tienen Un arquero Regen Vamos a Pogiarlo Y nosotros Con nuestra linda formación Que nos ha dado buenos resultados La verdad Vamos a ver Que podemos hacer Contra el Austria-Viena Jugamos primero En Viena Partido Clave Clave Ellos juegan con 1-4-2-3-1 Greiber La verdad Que tendría El arquero que sale Llega bien Partido pasado Nos hicimos esos goles Que cabenceaba para atrás Y queda corto Tienen las ganas de matar a todos Indrebo Pará, Indrebo Que cambia bien Es una de las jugadas preferidas Es cambiar de juego Así que Bienvenido Reyes, Vinci Indrebo Que va para Garnerone Que buscaba El famoso gol de visitante No cedió El Rosenborg jugó El partido de ahí Empató 2-2 en Islandia De molde está ganando En Croacia La verdad que Me sorprendió bastante El equipo islandés Pensé que no Pero le hizo bastante fuerza De hecho Empataron 2-2 Es un buen resultado La verdad Digo, para venir al partido de vuelta Pero Tampoco es que lo pasó por arriba Haines Que Eso se la saca simplemente Vinci que encara No encuentra pase Y abre la pelota Vinci Otra vez El italiano Que toca para Celso Que se mete Toca para Haines Va de nuevo para Celso Patea el rebote Nadie entiende muy bien Qué pasó Termina Lo van a ver En el travesaño Estamos dominando Estamos dominando Nos falta El gol Vamos A pedir creatividad A ver si con la creatividad Podemos Hacer ese bolsito ¿Qué nos falta? Dynamo Le gana 2-1 Alton Dalk Atalanta 4-4-1 Más que no toca Atalanta Rote A todo esto Si ganamos esta ronda Estamos en la fase de grupos Increíble Vamos Vamos Bien Mucho verde Mucho verde No estamos jugando Si estamos dominando Pero no estamos generando nada Un 0-0 tampoco es Malo Ni lo más que Ni un mal resultado Pero Hacemos un golcito Mejor todavía Acá No está jugando bien Caña golpeado Va a entrar Hacer ese cambio Vamos a esperar Unos minutitos Después vamos a sacar A Farah Garnendia Que la mete al área Garnerone Que la baja El centro a medio Hainz Que tira Para Indrebo Que marca su primer gol Para el equipo Ya hay 1 Austria Viena 0 La verdad Creería que Fenerbahce Era un rival Más difícil Yo pensé Que lo pasaba Fenerbahce Realmente Indrebo Que llega Fina arriba Alquero Parado No supo Qué hacer Va a entrar Gsberg Que todavía está entrenando Pero creo que va a ser Muy buen Medio campista Derecho Si es que mantenemos Esta formación Toma Como habrán visto A diferencia De la otra serie Con Kandansar Kandanshade Hemos estado cambiando Bastante la formación Más que nada Porque Contratamos Los jugadores Que podemos Básicamente Bien Bien Garnerone Garnerone No está jugando Bien Así que Simplemente vamos a hacer Puesto por puesto Van a entrar Gussens Que el otro día Hizo un golcito Vamos a pedir más ¿Por qué no? En general Y arena Indiana Jade 1 a 0 Quedan 5 Bien el centro Karsen Que cabecea Gussens Que marca El 9 Que entra Y anota Y a poco Se va moldando Arrancó La verdad que apenas Lo trajimos Arrancó Muy mal Gussens Que un poco Goleador Karsen Con la asistencia Karsen Que se está acomodando En el equipo Muy muy bien La verdad Estoy muy contento El jovencito Que salió De nuestras inferiores Realmente Es la idea De todos los jugadores Que podemos traer A ser bienvenidos Ivanovic Que duda Y termina tocando Para Reyes Va para Vinci Que es el que tira Largo Para Gussens Que llega al fondo Toca atrás para Vinci Que les pega De primera Y se hace ese gol Cerramos la cancha Cerramos la cancha Quedan Nada No queda nada Shade Dos Austria Viena Cero Por supuesto Fue Muy buen partido Ganan tres partidos Con el otro Esto no para No para Viene áspero Vamos a ver Vamos a ver Sevilla Está por ahí dando vueltas La verdad Que zafamos Un par de tipos Complicados El otro equipo Islandés También jugando La eliminación Molde Que empata En Croacia De visitante Dos a dos Nada mal Dood 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 Lange ¿Dónde está? Los otros Chuprox Maravilloso Ah no Está bien Son tres El otro ya jugó Así que Molde Termina sacando un dos a dos De visitante en Croacia No es mal resultado Así que Quien te dice Haya tres equipos Noruegos En la fase de grupos Ojalá Ojalá Así que Nos vemos por el partido De vuelta muchachos Ya 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 De vuelta Contra la austria Oriena En casa Luego de ganar Dos a cero De visitante Entre semana Con varios Varios Suprentes Muchos Con gol de Sivertsen El jovencito Juguo Johnson Backer Hoy Reinshaw Ivanovic Alexander Berg Bueno Johan Que es Realmente titular Michael Bus Y en el segundo tiempo Entraron Algunos Muchachos Sivertsen Con el gol En el minuto 63 El chico que había entrado En el segundo tiempo Gusen No había estado jugando bien Entonces Les voy a pedir disculpas Hoy Mi computadora Está relativamente lenta El jovencito De 21 años Dos estrellas Cuatro de potencial Realmente no creo que Tiene algunos Agujeros importantes Visión Valentía Concentración Centros Tiene algunos huecos Ya había llegado Por 425 euros Debe estar notando Va a jugar relativamente bien La verdad Para ser el tercer delantero No está nada mal Pero no estamos acá Para hablarles Estamos acá Para decirles Que va a jugar Odegaard Carlos Tengar Media Y Cané Para Reyes Celso Y Haynes Vinci Con Indrebo Y Garnerón En punta Los 11 Que en André Gula Arena Van a buscar La clasificación A la fase Grupos De la Europa League Por primera vez Ese dato Lo debería haber chequeado Pero creo que La Europa League Como tal Nunca Nunca se jugó Voy a buscar Prometo que en el próximo capítulo Los datos sobre Participaciones europeas Imagino que en algún momento Ha participado En alguna competición europea En la Europa League Con sí misma Que es relativamente nueva Pero sí en Algunas de las redes anteriores Que así seguro Así que Les voy a buscar el dato Y aquí estamos 4-3-3 Para ellos No La verdad No se la juegan Demasiado Yo pensé que Díganlo poner 4-2-3-1 Al menos Pero Vamos a Tomárnoslo Como si tuviera Se la hacer El partido Me parece Una charla Correctísima Lo que sí Vamos a hacerlo En claves Así que bueno Heim que roba De arranque nomás Presionando Y un Anderle Que sale Y retiene Celso con el centro Garmendia Que cabeceaba Y no podía Celso Farah Estamos dominando Otra vez Farah que desborda Va a tirar el centro No toca atrás Para Reyes Que va para Celso Patea el rebote Otra vez para Farah Que se mete al área Define 1-0 Y ahora sí Salvo una catástrofe Podríamos decir Que estaríamos Desclasificando A la fase de grupos De la Eurofara Que se mete muy bien Para adentro Creo que podría haber hecho Algo más Quizás Quizás sí El molde Que gana 1-0 Y Vinci Que marca el 2-0 Para nosotros 12 minutos 2-0 Viena 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 0-0 El famoso Lateral de área Garnerone Que no la toca Vinci Que está totalmente Habilitado Así que 2-0 Y ya enseguida Otra Se viene La otra Viena La desapresión Se está volviendo Loco Garnerone Celso Vinci Vinci Que va a tocar Abre para Farah Sí señor Farah Haynes Que entra por el segundo Palo Te lo canté Antes de que tire el centro Jail 3-0 Viena 0 Austria Viena 0 Increíble performance Nos salen Todas hoy Y la verdad que Desde que pusimos Esta formación Solo perdimos Un partido Más contento No puedo estar 22 minutos Otra más Esto Tiene pinta De masacre Reyes Celso Reyes Celso Farah Vinci Venía para Celso Que buscaba El suyo Vamos a bajar La presión Vamos a Tranquilizar No necesitamos estar corriendo A todo el mundo Digo que ellos tienen que hacer 5 goles En 50 minutos Es imposible Pero Todavía no han pateado Al arco Ni siquiera Así que Y ahora digo Estoy seguro Que en el gol Lógico Casi que los podría armar yo Los partidos Te digo No Heimse Por eso No paga Heimse No Heimse Uh Rosenborg Llega un 1-0 Pero se queda Con 1- Polémico Porque empató 2-2 El partido de la vida Rosenborg debe estar por acá abajo Vamos a hacer las últimas noticias de eventos Vamos a mantener un ojo en el Rosenborg Que se complica el partido con esa expulsión El 1-1 Con el 1-1 pasa Porque hizo 2 goles visitantes Pero Complicado Complicado Esperemos que aguanten Queremos a los 3 noruegos en la fase de grupos Sería ideal 60 minutos Creo que es un buen momento Para empezar a hacer cambios Para empezar a hacer cambios Si señor Entre el Gusens Por Indrego Que todavía no termina De estar 100% En forma Por eso le damos a Gusens Media horita de fútbol Lo mismo a Matthew Zorix Contra por Reyes Que A pesar de que el equipo Está jugando muy muy bien Alba Reyes No ha tenido un gran gran partido Y faltando 15 minutos Vamos a darle Ah Ivanovic Olga Armendia Que ha estado también jugando Un montón Ivanovic Que tiene 16 aceleración Parece Puesto de cubrir En el medio Digamos Entre los 3 Creo que Matthew Solis Que está fuera de juego Qué lástima En ese puesto Para cubrir Anda muy bien A ver Digo A ver Si es una semana Que saca Segundo tiro Segundo poste Perdón Para Austria-Viana Pero el equipo El partido Está El equipo Y el partido Está controlado Haynes Que llega Encima Se quedan Con uno menos Vamos a Poner el partido En el freezer No veo noticias Del Rosenberg Seguirá 1 a 0 Habrá podido aguantar Por lo pronto Nosotros andamos 3 a 1 5 a 1 En el global Bien hecho Chavales Bien hecho Chavales Y vamos a ver Vamos a ver El Gante Que había dejado Afuera Al Sanford Queda afuera Con Guimaraes Pero Eso no es lo que Quería ver El Rosenberg Gana 1 a 0 Y pasa El Molde Gana 5 a 2 5 a 2 Por lo pronto También pasa Y va a haber Sorteo De la fase De grupos Sí señor Sí Hasta le había Prometido eso Fuuu Jujujuu 2.92 Millones 2.92 Millones Jujujuu Teníamos un palo En el banco O sea Estos 3 veces Lo que teníamos Teníamos un 4 Así que Vamos a ir Hasta el sorteo Y aquí estamos Para el sorteo Probablemente estemos en el último grupo, en el último bombo digamos, cabeza de serie 4, de hecho no somos el peor equipo, hay uno, hay un equipo islandés, el KR se metió en la fase de grupo, bien por el equipo islandés, está el molde en nuestro mismo bombo, y el Rosenborg quizás esté más arriba, el Rosenborg está en el segundo, muy bien, bueno, sin dar más vueltas vamos a sortear todos los primeros del grupo, en victoria guimaraes no estaría tan mal, hay algunos equipos vencibles digamos, vamos con el segundo bombo, vamos a ver Rosenborg sobre todo con el Lazio, vamos con el tercero, Sporting, Casano, Larja, Noal, Chelsea, Betis, Ludo Goretz, Lazio, Rosenborg, Cano nos puede tocar, Sevilla Zenit, Tungras, Dynamo hay que tener, vieja, este, no me disgustaría para nada el grupo E, el grupo G es complicadito, el grupo F, no, Polistel, Jorge, este agua son ganables, de los menos difíciles se podría decir, hay acá datos de historia, el grupo J no, con ese espacio, el grupo K, hay algunos grupos no tan terribles, vamos a ver, el equipo islandés, KR va con un par de, bastante difíciles, victoria sexual, acá no nos puede tocar, vamos a ver, Grasse Hopper, el molde va con el 10, Atenas y Dynamo, buen grupo para el molde, algún resultado seguramente va a poder sacar y ya hasta se puede meter en la siguiente fase, por ellos y a nosotros nos toca, ojo, ojo porque, ojo porque el Napoli es muy jodido, claro que saquemos nosotros, pero este agua y la estrella roja, yo no los veo tan cucos, eh, yo, cuidado, eh, cuidado que no nos metamos segundos. Buen, buen sorteo, me parece que fue un buen sorteo, para el molde también fue un buen sorteo, eh, para el Rosenborg, eh, un poco más complejo, el KR islandés, la verdad que, sorpresa, eh, una sorpresa, creo que este jugador está de préstamo de, eh, no, del Gottsets, la sensación de que, ah, yo iba a ganar aujo, ah, jugando algunos partidos, también brumado, en Kramssel, Kramssel, estamos con unos seguidos en el KR, bien, por el equipo islandés, por lo pronto nosotros, vamos a ver, esto no está todavía, ¿no? vamos a saltear, en este instante del grupo F, ya que no sé en este, y en este agua, con su título de campeón rumano, la verdad que, no, estoy contento, con el sorteo, seguro que, eh, en estrella roja está visto como el más débil, al parecer, a ver cuándo es el primer partido, no sé, pero la cantidad de partidos que jugamos ya este año no tiene sentido, bueno, tenemos, este agua, en septiembre, que va a ser el primer partido, Napoli en octubre, junto con, oh, está a seguir ella, verán, está puntelo, no nos olvidemos, Napoli el 2 del 10, estrella roja el 23 del 10, entre Sanford y Strom Gossett, y antes del clásico, por la liga, el 6 del 11, estrella roja, y el 27 del 11, la verdad que están bastante, bastante separaditos, me preocupa un poco que ya hayamos terminado la liga, antes del último partido del grupo, pero bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos, tenemos acá también un espacio, entre Valeria y Rosa, así que bueno, vamos a ver, la verdad, muy, muy contento, gran victoria sobre nuestra Viena, y creo que, el grupo que nos tocó, lo que nos conviene a nosotros en Napoli, les gana a todos, y nosotros, vamos a competir por el segundo puesto, contra el estrella roja, muy contento, en general, estamos levantando en la liga, también ya estamos a 6 puntos de los puestos de copas, así que muy contento por eso también, les mando un abrazo grande, dejen un buen me gusta, como siempre, suscríbanse, nada más, se tiene un poquito quizás el episodio, pero bueno, nos vemos en el próximo.